Chunga Yo siempre he sido un chungito Que yo iba a ser un delincuente Lo sabe la gente desde el chiquetino Raro, aunque te parezca raro Todos me llaman cristiano Pues le pego a fuerza que es un descaro Caso, te juro que soy un caso Rompiendo mueble, un bastinazo Mi vieja ha cambiado el roti Cuarenta veces por los porrasos Que hasta me ve por la calle En el mercado mueble y me da un abrazo Pero quiero que sepas, madre del alma Que tan solo por ti cambiaré de vía Porque por más problemas que te haya dado Aunque no te he respetado Tú nunca te diste por vencida Porque solo una madre será paciente Con el hijo que un día lleva en su vientre Por más palo que se lleve Ella siempre va a curar su herida Y por eso no un hijo como una madre Droga su vida Por el puto egoísmo, por una herencia Ya se mueva el delito aquí todavía Asunta no tuvo culpa de no llevar sangre de su sangre Ella buscaba solo unos padres Y tú le negas el amor de una madre Y yo que le dé al cumple Y yo que le dé al cumple Y yo que le dé al cumple Que la dé al cumple Mi vieja, mi vieja Mi vieja, que es un cancillo Se pasa todo el santo día dando por culo con la comida Como pasó hambre la guerra Con que coma todo el mundo y a toda hora ella se enferra Aunque me coma dos pollos asados y cuatro sardinas La pringa de la versa, un vaso gaspacio y tres montarinas Oye, así mi madre está conforme con nada de eso Que bebe vomitando y me está diciendo ¡Te corto queso! ¡Te lo rí! Y como me viene harto Me fui pa' casa a mi novia, madre pejante Se puso cariñosa y nos subimos los dos pa' cuarto Y acabamos enrollados y nos pegamos un lote considerable Me bajé al pilón, que es lo que más le gusta a mi Cristina Y escuché un ruido entre las cortinas Y aparece mi madre, cómete eso Que es donde están todas las vitaminas Y el niño te quede tú Y le pega patata Y te parte toda fuerza Tranquilo y aguanta Aguanta, aguanta Pero con la mano abierta Por fin ya es mayor Por fin ya es mayor Chabelita A la niña, a la pantoja Ya le han salido las dos deditas Y aunque ella nació peruana Quiere parecerse a la dona villera con todas sus ganas Como su madre ahora está viviendo un continuo encierro Tiene a tres paparazzi durmiendo en la caseta del perro Quiere parecerse tanto a su madre que la chiquilla Palorreña ha pedido implante de pelo en las dos patillas Resulta que Chabelita es lista como su madre de toda vida Se ha quedado embarazada de un niño rico muy jovencita Y llamó a la pantoja para informarla de la exclusiva Se fue Chabelita para la pantoja y le dio la mano Que tengo un retraso desde este verano Y cuando la pantoja escuchó retraso le dijo ¡Anda como tu hermano! Ese niño que tienes tú Le pega patata tú Y te parte todas las puertas tú Tranquilo y aguanta, aguanta, aguanta Pero con la mano abierta